Se está cargando, vamos ya a comenzar. Listo, estamos en vivo. Estamos en vivo desde Facebook Live para formación política. Gracias, buenas tardes a todas y todos, a cada uno y una de ustedes que están el día de hoy conectados aquí en este conversatorio que efectivamente tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar, perdón, un poquito la tardanza, tuvimos problemas técnicos, pero aquí estamos listas para trabajar, para conversar, para saber y tener puntos de vista y precisamente, pues, ¿qué más? Sabemos efectivamente el tema del día de hoy que nos trae desde formación política es ¿qué es el borrado de mujeres? Eso es lo que nos trae el día de hoy a discusión, eso es lo que nos trae el día de hoy para trabajar. Tendremos una charla principal con nuestras ponentes el día de hoy para saber cómo entramos, cómo resolvemos, cómo participamos y sobre todo, cómo vamos a actuar como partido de la Revolución Democrática. Tenemos este conversatorio el día de hoy con grandes ponentes para hablar sobre este tema y, bueno, agradecerles de verdad, Angélica de la Peña, Guadalupe Almaguer, Gaby Soddy, mi querida Adriana y, por supuesto, Elizabeth Pérez. Besos a todas ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y, bueno, pues, para ponernos en contexto el día de hoy, tendremos una participación de 10, 15 minutos por cada participante en una primera vuelta exactamente sobre este tema, sobre estos contextos que nos han generado ámpula, claro que sí, pero somos un partido abierto, somos un partido demócrata, somos un partido que ha estado trabajando siempre con estas expectativas. Así es que trabajaremos el día de hoy con este gran tema y para ello, que nos va a adentrar con este contexto, tendremos primero la participación de Angélica La Peña Gómez, quien va a entrar a hablarnos sobre esto, qué es el borrado de mujeres, cómo le entramos y luego seguimos con nuestras demás ponentes. Así que, Angélica, déjenme presentárselas, se las voy a presentar con mombo y platillo a cada una de mis ponentes, de mis conversantes el día de hoy. Y, pues, Angélica La Peña es una mujer perredista, es feminista, que desde hace toda la vida, Angélica, dentro de este partido de la Revolución Democrática, has estado trabajando con estos temas. Y, bueno, pues, ella forma parte de varias organizaciones no gubernamentales sobre temas de derechos humanos, es activista también, por supuesto, consejera, congresista de este gran partido. Y, bueno, pues, forma parte también de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, junto con Marcela Lagarde, claro. Y fue diputada federal, ha sido senadora y, por supuesto, fundadora de este partido. Así es que, Angélica, entremos en contexto, por favor, de una vez. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, querida Alma, y saludo con mucho afecto a mis queridas compañeras. Bueno, primero, nuestra invitada, Adriana, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras. Y a Gaby y Eli, que son nuestras diputadas federales en esta legislatura que comienza, y Guadalupe Almaguer, que está dejando de ser diputada, con mucha actividad que todo mundo, y nosotras, de manera particular, reconocemos muchísimo todo el activismo y su trabajo parlamentario, que me parece que ha sido muy relevante, y tenemos que reconocérselo. Bueno, estamos en un debate que tenemos que decirlo con toda puntualidad. No es el primer foro que se organiza con este tema. Ya tuvimos un foro en donde nos acompañó una mujer trans de Veracruz y dos compañeros nuestros, militantes de la comunidad LGBT, Antonio Medina, que es responsable de esta cartera en el PRD, y además el compañero Raimundo Moreno de Zacatecas y yo. Bueno, ese debate, ese primer debate fue muy interesante porque desde entonces dijimos, vamos a seguirlo platicando, vamos a seguirlo discutiendo. No hay absolutamente ningún tema que deba no tratarse en el PRD, a pesar de que, por cierto, ahora hay una serie de reacciones que, francamente, me parece que son propias de la intolerancia contra la que estamos luchando, y contra la libertad de la libertad de opinión y de expresión y de pensamiento que nos ha caracterizado en el PRD y que hemos estado todo el tiempo luchando por que se reconozca en el país, por que no se trasgredan estos derechos tan importantes que hemos construido, por cierto, desde la constitución de nuestra nación, y que hoy están en una serie, en una serie de cuestionamientos por parte de quienes ejercen el poder. Todos los días lo vemos desde las mañaneras, cómo se incide con las actitudes del primer mandatario, precisamente contra quienes no opinan de manera igual, de tal manera que sí es necesario dejar con mucha puntualidad que estamos en contra de que los temas sean tabús. Tenemos que hablar de todos los temas, tenemos que discutir todos los temas, y sobre todo tenemos que escuchar, como lo hemos hecho, y como lo vamos a seguir haciendo, pues a las distintas opiniones que se den sobre distintas materias. Hoy estamos reunidas para tratar uno de los temas que recién comienzan a darse una discusión interesante, interesante en nuestro país, y que por supuesto ya se ha adelantado esta discusión en otros países sudamericanos, y claro que está totalmente instalada en España y en otros países de la Unión Europea, y por supuesto también en Estados Unidos. Hay un debate que no vamos a poder dejar de dar en México, y sobre todo ahora que estamos impulsando una serie de leyes, que hemos venido impulsando una serie de reformas desde hace pues ya más de 30 años, más de 20 años, en donde todo lo que nos motiva para estas reformas es un principio fundamental que ahora ya está en la Constitución, que es el principio de no discriminación, el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, insistimos, como dice la Constitución, sin ninguna discriminación por ninguna condición. Me parece que eso es muy relevante enfatizarlo. Y ahora estamos dando este debate a partir de una discusión que se ha dado en el feminismo, sobre todo a partir de manera mucho más concreta, a partir del último decenio del siglo pasado, que ha estado dividiendo también al feminismo, hay que decirlo. Ahora yo quiero dejar constancia que el feminismo nunca ha sido algo inamovible. El feminismo se caracteriza justamente por su movilidad, por su discusión hermenéutica y además analítica, diagnóstica. No estamos hablando como un feminismo anquilosado, esa es la antítesis del feminismo. De tal manera que ahora lo estamos haciendo a partir de esta discusión que se da en el feminismo y a partir de una especie de corrimiento del feminismo hacia lo que conocemos como la teoría queer. Creo que es importante mencionar que hay una serie de actitudes intolerantes contra las que estamos en total desacuerdo. Este foro, lo tengo que decir con mucha precisión, fue organizado, convocado. Siempre dijimos que este tema era un asunto que teníamos que seguir discutiendo y ha habido reacciones en las redes sociales contra el propio foro, contra nosotras, las participantes, contra nuestras invitadas y eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir de nadie, de nadie. Y por supuesto nos amenazaron que iban a tomar las oficinas del PRD y me informan que lo están haciendo, lo cual muestra una gran intolerancia. Es absurdo que quienes están luchando por el reconocimiento de sus derechos utilicen este tipo de presiones para evitar que discutamos lo que tenemos que discutir nosotras. En el PRD, en donde ningún tema es tabú, ningún tema puede dejar de discutirse y mucho menos no podemos dejar de escuchar a nadie. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo en el caso de quienes tengan alguna confrontación respecto a nuestra opinión. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. También hay personas, incluso dentro del movimiento trans, que no están simpatizando con esas posiciones, pero es parte de la discusión que yo quiero dejar muy asentada. Ahora bien, reconocer los derechos de la población LGBT para hablar en toda la dimensión de esta gran comunidad, pues francamente lo tengo que decir con toda puntualidad. El PRD fue pionero en este país en la lucha por el reconocimiento de los derechos de todas las personas de esta comunidad. Fuimos el primer partido en llevar a una diputada lesbiana a la Cámara de Diputados. Fuimos el primer partido en constituir una comisión de la diversidad sexual y también después una secretaría en el marco de la Dirección Nacional del PRD que está dedicada a luchar por los derechos humanos de todas las personas que integran esta gran comunidad que ha sido afectada en sus derechos y han sufrido una serie de crímenes de odio que sí tenemos que señalar. Hemos estado siempre puntualizando que estamos en contra de ellos y exigiendo justicia, pero sobre todo exigiendo prevención para que este tipo de crímenes no se sigan perpetrando contra esta población. Hemos estado, por supuesto, discutiendo de manera franca y abierta temas que tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género. Yo quiero decirles, porque lo debo decir, fui autora de una ley precisamente basada en las directrices de Yoyacarta y, por supuesto, hicimos un gran debate, incluso con personalidades a nivel internacional, del propio movimiento para garantizar que fuesen reconocidos de manera plena todos sus derechos humanos. ¿Cuál es el debate con las feministas? El debate es lo que se ha llamado y que lleva al título de este foro y que ha creado mucho ruido, es lo que se conoce como coloquialmente el borrado de las mujeres. Me parece que es importante señalar que no estamos dispuestas a que la lucha de 300 años que se ha dado en el feminismo por visibilizar a las mujeres y a las niñas en plural, y ahí estamos todas, todas las mujeres, de todas las condiciones, de todos los colores, de todas las formas, de todas las razas y de todos los idiomas, incluyendo, por supuesto, su orientación sexual, incluso su identidad de género. No hay debate en eso. Las mujeres con mayúsculas, desde que empezamos a legislar, nos opusimos a decir la mujer, siempre dijimos las mujeres, porque en esa pluralidad de las mujeres están todas las mujeres, todas las mujeres, más allá de que decidan ser lo que quieran ser, de amar a quien quieran amar, de decidir sobre sus vidas en un libre albedio, lo que quieran y lo que consideren. Ahí entra ese principio fundamental de la no discriminación. Es muy importante dejarlo clarísimo. El PRD ha sido un partido político y en esta transformación, esta discusión que estamos dando en el partido para su transformación, a partir de las elecciones que tuvimos hace poco, pues esa discusión está. Son principios inalienables que nos distinguen como un partido progresista. Me parece que es muy importante que eso lo dejemos muy claro. Ahora bien, la discusión entre la identidad de género y sobre el sexo que se define a partir de cómo nacemos, que nos distingue a partir de cómo nacemos, nos tiene que llevar a dirimir con toda puntualidad que nuestra lucha en todos estos años, en todos estos siglos, pasándonos la estafeta generación tras generación de mujeres, no ha terminado. Qué esperanzas, inclusive con cambios legislativos, no ha terminado y tenemos que seguir trabajando con acciones afirmativas, con preceptos legislativos que obligan a la presencia de mujeres en los espacios de poder y de decisión, pero también en el acceso a todos sus derechos, todos sus derechos. No hay manera de que nosotras nos olvidemos cuáles son los asuntos fundamentales en las que debemos estar todas, todas, incluyendo las mujeres trans, las mujeres que necesitan tener todos los derechos logrados, ganados y ejerciéndolos, a la educación, a la salud, a decidir sobre su propio cuerpo, decidir sobre su maternidad o no, la separación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, perdónenme, fue una gran hazaña de las mujeres a finales del siglo pasado, en esa grandiosa conferencia que se realizó en los noventas, justamente para definir con toda puntualidad la diferenciación respecto a los derechos reproductivos, respecto a los derechos sexuales, el derecho al placer. ¿Cómo olvidar que ser niñas, haber nacido niñas, significa una terrible situación en muchos lugares que están regidos por fundamentalismos respecto a la abrasión del quitoris? Perdónenme, ese tipo de cosas estamos enfrentando y por lo tanto no podemos de ninguna manera decir ya lo logramos. Y entonces cuando hay esta discusión dentro del feminismo y hay un, viene una gran discusión filosófica, no tengo lugar a dudas si lo he leído permanentemente, todas las opiniones respecto a esto, no puedo dejar de decir con toda puntualidad que yo soy una feminista formada precisamente desde la maestra Celia Moroza y Amelia Barcácea, perdónenme, no lo puedo dejar de señalar. De manera que reconocer y exigir el pleno derecho de las poblaciones LGBT y más ha sido por lo tanto nuestra lucha. Y he de decir que fuimos, por supuesto, desde todos los congresos locales, claro que llevamos iniciativas de ley para que se reconozcan los derechos de esta población, también de la población trans. Lo que no podemos permitir es que se cambie, se cambie esta constitución que distingue a las mujeres y todas las situaciones que estamos enfrentando precisamente por ser mujeres. Nadie puede negar que el feminicidio ha sido un lastre que nos ha movido a todas. Claro que en el feminicidio también están los crímenes de odio contra las personas LGBT y por supuesto las personas trans, pero perdónenme, eso no puede exponerse de ninguna manera porque nosotras no lo hacemos. Son crímenes de odio y en los crímenes de odio vamos todas las personas que son asesinadas por alguna condición de discriminación. Y en ese sentido, me parece que allí no debe haber discusión, no hay discusión. Querer llevar una discusión en donde se toman las oficinas del partido para evitar y presionarnos que no hablemos de esto me parece verdaderamente insensato, por decirlo menos. Pero además, absurdo. Y además, lo tengo que decir con otra puntualidad, no va a evitar que lo sigamos discutiendo. Por lo tanto, es necesario que yo enfatice que es verdad que tenemos que ver la discusión también respecto a lo que es justo. ¿Sí? Y cuando hablo de lo justo, estoy invocando un poco efectivamente a Marciala Lagarde cuando plantean que lo justo no es otra cosa que la justicia contra los delitos contra las mujeres y las niñas que no sean y que nos han expropiado en nuestra condición humana con esas actitudes y con los delitos desde, por supuesto, nuestra condición sexual. Eso no se puede evitar. Ahí está. Y es algo que determina también nuestra propia situación de sufrimiento, de opresión y nuestra necesidad de seguir luchando por nuestra emancipación. No podemos contraponer, por supuesto, los avances que hemos logrado a favor de nuestros derechos y, por supuesto, a favor de nuestro desarrollo integral en el goce de estos derechos. Es verdad que ha habido un quiebre, este quiebre que yo menciono desde finales del siglo pasado, pero, por favor, no podemos nosotros permitir que esta discusión nos distraiga de la lucha principalísima que estamos dando en el país. La movilización de todas las chicas feministas cada 8 de marzo o cada que hay un crimen contra una mujer, un feminicidio, es simplemente la prueba de que las cosas no están como debiesen estar a partir de la firma de los tratados internacionales en estas materias y, por supuesto, a partir de lo que ya dice la Constitución. Seguimos sufriendo una gran discriminación de las mujeres e invisibilizarnos es inaceptable. ¿Qué tenemos que hacer? Pues me parece que seguir discutiendo. Hay necesidad de llevar esta discusión filosófica a espacios en donde tengamos condiciones de ponernos de acuerdo. Sí, nosotros no nos estamos negando a eso. Lo que sí no podemos hacer es distraernos y lo digo con mucha precisión, distraernos respecto del asunto fundamental que nos debe mover y que nos estamos viendo todos los días a las mujeres. a las mujeres las asesinan por ser mujeres y sí, las trans me van a decir nos asesinan por ser trans son crímenes de odio. Pues sí, también estos son crímenes de odio y son crímenes de odio que nos han distinguido a las mujeres desde siempre y no hemos llegado a un estadio en donde ese tipo de cuestiones no se den. Al contrario, si hay una mujer asesinada, eso significa que hay miles, decenas, centenas de mujeres que sufren violencia todos los días. Eso es así. De manera que voy terminando, voy a recordar, tengo aquí algunas anotaciones de Celia Amorós que quería leerles, pero voy a terminar recordando una frase muy emblemática de Simón de Beauvoir para que sigamos platicando. Esta frase de Simón de Beauvoir dice, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Siempre debemos estar vigilantes toda nuestra vida. Y basta recordar lo que está pasando en Afganistán para darnos cuenta de que esta frase de Simón de Beauvoir es totalmente vigente. Ese es el asunto. De tal manera que no podemos permitir que las mujeres seamos borradas de las leyes. Nos costó mucho trabajo estar ahí, decirnos como lo que somos. No vamos a permitir que nos incluyan en un concepto generalizado cuando lo que necesitamos es evidenciar que nos violentan precisamente por ser mujeres. incluyendo insisto a las mujeres lesbianas a las mujeres bisexuales incluyendo incluso también a las mujeres trans en este concepto y con esto termino que yo integro en la palabra de las mujeres. Entonces abramos el debate donde nos tenemos que poner de acuerdo y donde no estamos de acuerdo y sentarnos a discutir de manera respetuosa tolerante y escuchándonos y dirimiendo también por supuesto desde las tesis filosóficas desde las tesis y teoría feminista y desde las tesis y filosofía de lo que quieran. Gracias. Gracias a ti Angélica definitivamente bueno pues ahí están estos contextos con los que tenemos que trabajar en este conversatorio efectivamente este esta conversa escucharnos entendernos y por supuesto definitivamente no creo yo que nos puedan acusar de que somos un partido de que no trabajamos por los derechos humanos y no trabajamos por todos los derechos humanos y bueno Almaguer que anda ya por aquí conectada quiere hacer uso de la voz así es que Almaguer por favor mi querida Guadalupe Almaguer hará uso así es que los micrófonos son tuyos Guadalupe adelante Gracias Alma Arambula bueno yo quiero agradecer cómo termina Angélica de la Peña con esta frase de Simone de Beauvoir porque en efecto a la par de la lucha que nosotras tenemos y cuando yo digo nosotras somos las feministas y tendré que hacer entonces una distinción de las feministas que estamos convencidas de que nuestro feminismo es defender derechos principalmente de mujeres niñas y adolescentes y como dice la frase de Angélica de la Peña por la vida y la libertad de las mujeres sin embargo yo quiero agradecer Angélica de la Peña y Alma Arambula porque había estado yo insistiendo en que este tema contra el borrado de las mujeres fuera discutido y planteado por mujeres y entonces por fin se da este evento quiero decirle también a los perredistas las perredistas y a quienes nos están escuchando que no lo son que este partido es el primer partido que aborda este tema de manera pública entonces para que se quite de la nube del tema de la derechización porque nada tiene que ver con eso ni tampoco si no aceptamos esto del borrado entonces no somos progresistas nada más faltaba sin embargo me parece grave que que se que se violente y se agreda por el solo hecho de que un grupo de mujeres nos reunimos a hablar sobre temas de mujeres que nos concierne a las mujeres y como decía mi querida Angélica por todo lo que nosotras hemos logrado desde las leyes y la el nombrarnos como mujeres me parece que es muy grave la intolerancia y la falta de respeto y este asunto de no entender que la democracia tiene muchas voces pero nosotras somos el 52.3% de la población en México y faltaba más que no pudiéramos ni siquiera me parece del medioevo eso de no permitirnos o cuestionarnos o agredirnos violentarnos cuando nos reunimos un grupo de mujeres a hablar sobre el tema de las mujeres quiero agregar algo que que me parece muy importante que nosotras quienes estamos en contra del borrado de las mujeres nos basamos en los el tema científico en lo que sí está comprobado en este mundo las terrícolas son tenemos dos sexos el sexo el hombre y la mujer y de ahí hay una gran diversidad eso no quiere decir de ninguna manera que se trastoque nuestros derechos nuestros conceptos y mucho menos el borrado de las mujeres también quiero decir que porque es importante que se diga en todos estos no quiero decir nuevos porque no lo son pero en el último tramo de nuestro trabajo legislativo desde el grupo plural de mujeres en la cámara de diputados por la igualdad se hizo una mesa de trabajo para reconceptualizar el el tipo penal del feminicidio y lo hicimos está prácticamente integrado ahí obviamente que los crímenes de odio obviamente que el feminicidio es un crimen de odio y entonces me parece no conozco crímenes por amor no existen crímenes por amor los crímenes son por odio y los odios son precisamente porque somos mujeres quiero hacer mucho énfasis en que la diferencia entre este panel que ha organizado formación política con la intervención de nuestra líder Angélica de la Peña me parece importante en este es el que yo había estado insistiendo desde hace poco más de dos años porque debe de ser un tema expuesto debatido reflexionado desde desde la ciencia desde la ciencia social y también desde la ciencia biológica por las mujeres entonces me parece que eso es lo que marca la diferencia no recuerdo que en el pasado panel que organizó también formación política haya habido agresiones violencias ataques como lo han tenido nuestras compañeras yo misma ni tampoco se tomó el partido o manifestación en el partido como lo hay en este momento la diferencia es esa compañeras tengámoslo claro no es un asunto que por lo menos no por mi persona pueda pasar desapercibido la diferencia es que en este panel somos mujeres las que estamos discutiendo un asunto que concierne a las mujeres el borrado de las mujeres concierne a nosotras las mujeres agradezco que mi compañera de lucha Adriana Cervantes haya aceptado la invitación por supuesto con el gusto de escuchar también a a Sodi y a la diputada Sodi perdón y a Eli Pérez también diputada de esta 65ta legislatura muchas gracias Alma gracias a ti Guadalupe pues sí definitivamente estos temas tienen que dejar de ser tabú estos temas tienen que de generar molestias yo creo que se vale definitivamente tener puntos de vista y bueno pues para ello vamos a tener este punto de vista de Adriana Leonel de Cervantes Asensio que gustosa muchísimas gracias Adriana por estar el día de hoy aquí con nosotros para platicar sobre este tema les voy a presentar pues Adriana Cervantes como ya bien la mencionó mi querida Guadalupe Almaguer dice bueno pues ella es abogada por supuesto política feminista defensora de derechos humanos de las mujeres y tiene una amplia expertise en este en este tema ella es socia de género y ciudadanía es socia también de frente político nacional de mujeres y bueno pues es licenciada en derecho por la universidad iberoamericana y tiene una gran gran experiencia sobre estos temas así es que Adriana estamos gustosos y gustosas aquí en este facebook live que además déjenme decirles como bien dice Guadalupe Almaguer de tanto tiempo que hemos hecho facebook live y que hemos hecho formación política hoy tenemos conectados prácticamente viéndonos 79 personas como bien dice Guadalupe se han hecho otros y con trabajos llegamos ahí como a los 8 10 vistas 15 pero miren 79 personas por supuesto viéndonos entregándose claro pues siempre hay quienes no están de acuerdo con estas voces pero pues así somos somos perredistas así es que Adriana por favor los micrófonos son tuyos hola muchas gracias a todas buenas tardes muchas gracias a mi querida amiga Guadalupe Almaguer por haberme invitado muchas gracias a Angélica a la diputada Zodi a todas ustedes y efectivamente este tocar este tema no es nuevo para mí de hecho el primer contacto que yo tuve con Guadalupe Almaguer fue cuando el año en el 2020 me tocó ser integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México organizado por la entonces diputada Paula Soto en ese tiempo fue cuando me di cuenta del peligro que estaba sucediendo y que ya se nos venía encima este tema del borrado de mujeres y esto fue porque nos dimos cuenta que a pesar de ser un Parlamento supuestamente de mujeres la diputada esta Paula Soto solamente estaba impulsando desde el Parlamento anterior leyes a favor de la comunidad trans nuestra una compañera éramos sesenta y seis parlamentarias y solamente de las sesenta y seis dos nos manifestamos expresamente en contra de que se estuvieran impulsando iniciativas a favor de la comunidad trans cuando el Parlamento era un Parlamento de Mujeres y sin embargo las iniciativas que se estaban haciendo otras compañeras parlamentarias a favor de las mujeres en materia de violencia en materia de violencia en cuestiones de derecho de familia etcétera estaban siendo ignoradas en ese Parlamento estaba un transfemenino no recuerdo ahorita su nombre infortunadamente la mayor parte de las feministas o de las que así se hacían llamar feministas en ese momento como que siento estaban muchas muy jóvenes y como que siento que sentían que era la moda el ser lo que nosotras decimos las lipfem las lipfem las feministas liberales las que piensan que el feminismo es la madre de todas las luchas las que piensan que el feminismo es el cajón del sastre y en donde y en donde todas caben y todes y todos caben y empezaron a sacar intentaron sacar dos iniciativas una a la ley general de salud y otra en materia de de maternidad en donde en donde estaban literal poniendo que ya no había leche materna ya era leche humana que las mujeres ya no éramos mujeres embarazadas éramos personas gestantes también presentaron otra sobre menstruación digna en las que bueno pues ya tampoco éramos mujeres menstruantes no ya era más ya eran también las personas menstruantes esta compañera Adriana Lecona y yo nos manifestamos abiertamente en contra de este tipo de situaciones y se los explicamos de la mejor manera les dijimos nosotros no 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 estamos en contra de la comunidad trans simplemente no pueden quererse meter en la agenda del feminismo porque la agenda de mujeres es muy distinta cada grupo históricamente discriminado las mujeres tenemos tres siglos de ser discriminadas de ser violentadas nos ha costado sangre sudor y lágrimas que nos reconozcan nuestros derechos porque finalmente los derechos no se piden se exigen y los hemos tenido que exigir de todas las maneras y entonces lo que les explicamos es que no se nos hacía correcto que todos los derechos ganados ahora se fueran a perder o se estuvieran diluyendo porque la agenda trans quería meterse en la agenda feminista en la agenda de mujeres se les explicó que es una lucha paralela cada grupo tiene sus luchas sus luchas específicas la agenda feminista es una agenda de mujeres para mujeres y obviamente dentro de este feminismo pues es obviamente están las lesbianas y además están los transmasculinos ¿por qué? porque finalmente son personas que nacieron mujeres y por lo tanto son sujetas políticas del feminismo Marcela Lagarde Alda Facio otras grandes feministas se han manifestado también al respecto y han dicho precisamente esto que las mujeres tenemos derecho a nombrarnos tenemos derecho a que se nos respeten nuestros derechos no es posible que ahora porque hay una confusión entre lo que es sexo y género se estén dando unas leyes de identidad de género que nos están perjudicando a nosotras nosotros no nosotros no tenemos problema en que la comunidad trans luche por sus derechos sin embargo que no estén borrando los de nosotros porque nosotras somos mujeres finalmente hemos sido precisamente el ser mujer ha sido lo que nos ha hecho ser sujetas de opresión del patriarcado ¿por qué? por considerarnos el sexo débil entonces que ahorita se quieran colar como caballo de Troya los transmasculinos en la agenda feminista dentro del del grupo dentro del movimiento feminista es es volver a aceptar que el patriarcado pero solamente con otro nombre esté invadiendo los espacios exclusivos de mujeres nos agredieron de sobremanera nos agredieron en sesiones públicas el transfemenino que estaba ahí en una de las sesiones públicas se atrevió a llamarnos vulvoportantes y cuando nosotros nos defendimos en lugar de las mujeres darse cuenta que nos estaban ofendiendo a nosotras que nos estaban borrando a nosotras muchas se fueron por defender a este personaje fue una situación terrible de agresión se lo comunicamos en ese tiempo a Paula Soto le comunicamos que estábamos siendo víctimas de violencia y Paula no hizo absolutamente nada y es una recriminación que no solo nosotras le hemos hecho sino otras feministas en el sentido de que el grupo parlamentario de Morena en Ciudad de México quiere impulsar propuestas que tienen propuestas ya en el congreso local que perjudican los derechos de las mujeres lo primero fue la ley de infancias trans que la ley de infancias trans salió dentro del parlamento de mujeres del primer parlamento y Paula lo hizo suyo tenemos también la la iniciativa del diputado temístocles en el que se pretende legalizar la prostitución es decir que ya tuviéramos aquí un estado proxeneta que hasta pudiera cobrar cuotas entonces creo que por el hecho de quererse como iniciativa populista o por el hecho de querer ganar más votos o militantes o afines a ese partido no se están dando cuenta incluso las mismas mujeres de morena que están metiendo iniciativas que a nosotras como mujeres nos están perjudicando el hecho de borrarnos el hecho de ya no podernos llamar mujeres el hecho de que cada vez que sale algún conversatorio como este como sucedió con el Instituto de Participación Política de Tabasco en donde estuvo Laura Lecona y que también fue una una agresión terrible contra ella en donde también hicieron reclamos al Instituto de Participación Política de Tabasco y así como ley que lo están haciendo ahorita tenemos derecho a defendernos a defender nuestros derechos en ningún momento nos estamos poniendo en contra de ellos en ningún momento estamos dando un discurso de odio simplemente estamos defendiendo el derecho a llamarnos mujeres y es lo que vemos ahorita ya tomaron las instalaciones del PRD lo primero que hacen también es agredir desde ayer en las publicaciones en Twitter igual nos estaban agrediendo empiezan a llamar a CONAPRED a Derechos Humanos al INE y a todas las instituciones porque nos quieren denunciar por un crimen de odio por un delito por un discurso de odio que no es tal aceptar la realidad biológica que biológicamente hay sexo hombre y mujer y que hay intersexuales eso no es un discurso de odio es aceptar una realidad biológica que simplemente estén ahora confundan sexo con género que el género es precisamente lo que las feministas queremos abolir porque es el género lo que nos oprime los estereotipos de género los roles de género eso es una cosa totalmente distinta pero es lo que está generando toda esta confusión y que a nivel mundial nos está perjudicando a las mujeres nos está violentando nuestros derechos basados en el sexo y creo que ya me pasé de mi tiempo pero por lo pronto si la me partimos muchas gracias Adriana bueno pues ahí está otra visión efectivamente dentro de estas aristas dentro de estas visiones que estamos el día de hoy poniendo en la mesa efectivamente poniendo en la mesa para trabajarlas para unificarlas y por supuesto para saber que es el borrado de mujeres y para ello les voy a presentar a Gabriela Sodi Miranda que la tengo el día de hoy también aquí muchísimas gracias Gabi Gabi por acompañarlos diría Guadalupe Almaguer perdón diputada Gabriela Sodi así es que bueno pues listo casi 100 personas te están viendo ahorita Gabi nos están viendo ahorita muchas gracias saludos a todos mis queridos seguidores en Facebook que están el día de hoy muy activos de verdad eso me gusta sin duda que se generen espacios y que se generen propuestas y sobre todo visiones Gabriela Sodi Miranda es diputada federal de esta sexagésima quinta legislatura acaba está estrenadita de paquete en esta legislatura y bueno pues ella es defensora de los derechos culturales por supuesto ha hecho hincapié en la erradicación de violencia de género en México tiene un gran trabajo político cultural artístico también por supuesto estudió la carrera de prospectiva política en el instituto siglo XXI Barrosierra en conjunto con la y con la Ibero y bueno pues aquí la tenemos el día de hoy también para conocer por supuesto esta esta visión que ella tiene Gabri por favor adelante somos escuchas gracias Almita muchas gracias gracias compañeras que estamos aquí pues este abriendo este foro porque creo que necesitamos escucharnos todos ver cómo vamos a resolver este asunto un asunto que en Europa pues ya también causó muchos problemas en la parte de derechos humanos y en este punto de derechos humanos pues que siempre sabemos que son progresivos pues estamos dando cuenta que en Europa pues amén de no ser progresivos en este momento de ser detenidos pues hay una parte donde se está retractando sobre este punto de derechos humanos y antes de que nos suceda esto pues tenemos que tomar acciones y tenemos que ver cómo nos cómo nos encontramos en qué momento nos podemos empatar en estas luchas donde cada quien tenga el espacio no se trata de quítate tú para que me ponga yo y este y tampoco se trata de desplazar las luchas porque cada una de las luchas indican vidas indican sentidos indican todas estas partes de de ir poniendo las energías vitales en esta en estas creencias y en estos puntos no yo creo que en esta parte pues las mujeres seguimos todavía discutiendo en qué momento vamos a regir nosotras sobre nuestro propio cuerpo en qué momento vamos a dejar que los hombres nos sigan explicando el mundo porque las primeras referencias que tenemos del hombre explicándonos el mundo pues es de los años 40 30 40 las primeras imágenes que tenemos y se vuelve a retomar el tema hace muy poco en un libro que sale de mains plane porque se vuelve a retomar lo que dice Simón de Beauvoir pues verdaderamente nunca son unas luchas ya totalmente adquiridas sino hay que estarlas fortificando y fortaleciendo y esto es lo que hacemos ahorita en este momento cómo le vamos a hacer cómo vamos a encontrar esta corcondancia cómo vamos a estar trabajando juntos ustedes saben que yo desde hace cuatro meses empecé a trabajar con la agenda libertaria de la comunidad de la diversidad y tuvimos muchísimos foros y tuvimos muchísimos grupos con cada uno de los temas para ver dónde empatábamos cómo hacíamos el trabajo y pues para mí es muy duro estar escuchando pues la discriminación y la intolerancia hacia mi persona porque quiero abrir un tema porque quiero discutir un tema que no es nuevo el borrado de mujeres no es un tema actual es un tema que tiene muchos años muchos muchos años y es exactamente como el main plane que se vuelve a tomar y se vuelve a poner de moda es exactamente lo mismo porque cuando uno se casa eres borrada inmediatamente tienes otro apellido eres otra persona eres otro ser sujeto a la subordinación de la falocracia y así es como empezamos el borrado y ayer tuve un excelente borrado de un grupo con el cual estuve trabajando cuatro meses para saber cómo empatábamos agendas y cómo llevábamos toda esta lucha a la tribuna parlamentaria y de repente me doy cuenta pues que definitivamente no soy Gabriela soy la hermana de y ahí empieza mi borrado y ahí empieza lo que necesitamos escucharnos necesitamos oírnos van al PRD el partido que les ha dado todas las luchas que tienen ganadas en este momento todas las luchas que han adquirido en este momento y lo están tomando porque no hay la voluntad de eliminar estas voces femeninas que quieren sentarse a discutir un tema un tema que no es nuevo un tema que no corresponde al CIS un tema que corresponde a las mujeres y al borrado de nosotros no de frente del CIS del frente de la falocracia del CIS de n cantidad de temas y también comento una discriminación absoluta porque me dicen que soy blanca y es más a esta Eli ni siquiera le dijeron es apiñonada y ahí vamos con las discriminaciones y ahí vamos con todo este tema cuando apenas nosotros estamos terminando de discutir los temas de las mujeres volvemos a lo mismo en Europa hay muchos derechos humanos que se están deteniendo porque algo pasó en las agendas que no se discutió y es el punto que no se discutió cómo venimos a terminar de un género físico a un sexo físico en qué momento hicimos esta determinación para irnos de algo que es netamente físico al prospecto social y en qué momento decidimos que el prospecto social iba a ser la atribución específica de estos nombramientos yo no soy una acción afirmativa bajo ninguna circunstancia soy una acción afirmativa y en este punto del género que me da la categorización no la quiero social o si la quiero social se tiene que poner a debate se tiene que poner a discusión porque cuando hablan de género el género en latín es el origen del idéntico sentido y nosotros no somos idénticos tenemos características que diferencian las luchas ahorita hay una lucha mundial entre los análisis que se han hecho a base del sexo físico del hombre el falo contra el sexo físico o el punto físico de la mujer que es el clítoris y entonces tenemos dos millones de análisis contra dos ¿dónde está esta equidad? por primera vez tenemos una cámara que tiene una equidad de 250 por 250 no sabemos cómo vengan las comisiones pero ya tuvimos un logro el borrado no es nuevo el borrado es algo históricamente como historiadora lo sé históricamente ha existido y seguimos nosotros trabajando en qué circunstancias vamos a tener y ahora nos llevan a un estadio simbólico en el cual nosotros tenemos que asumir otras luchas que no nos corresponden otros nombramientos que no nos corresponden y si es autonombrarse para que entonces uno entre en las categorías pues hay novedades o sea yo no soy una acción afirmativa ese es un punto fundamental este es un punto fundamental en la clasificación que a nosotros nos dan y en qué momento nosotros hicimos de una clasificación totalmente concreta a una clasificación abstracta social y creo que ahí como dice Angélica tenemos que discutir los procesos filosóficos tenemos que decir qué palabras queremos usar queremos no que nos bauticen queremos usar porque somos luchas paralelas somos las mujeres en todo nuestro ámbito pero somos luchas paralelas y en estas luchas paralelas cómo vamos a hacer las agendas concomitantes para encontrarnos en las rutas y quiero decirles muy claro yo estuve trabajando para salvaguardar el archivo de la diversidad y hemos trabajado para hacer un gran concentrado profesional y poderle darle hospedaje y poderlo tener en custodia para que se verifique y se visite pero desgraciadamente ante lo que yo vi ayer creo que no debiera ser yo la interlocutora de algunas demandas del partido o de los grupos o de los intereses de la agenda de la libertad de la agenda libertaria porque somos 16 diputados que pueden ustedes cualquiera pues ir a poner la lucha en este lugar ¿por qué? porque yo he trabajado con ustedes cuatro meses y en dos segundos por querer nosotros discutir cómo vamos a enfrentar la agenda legislativa de lo femenino y entonces hasta el partido revienta y creo que es algo muy claro el poder nosotros decir cómo trabajaríamos este punto aquí es clara la diferencia el género en las ciencias sociales donde nosotros ya nos sentimos totalmente identificadas donde ya el físico no es principio de realidad sino el principio de realidad ya es el género en las ciencias sociales en la actualidad las ciencias sociales hacen una distinción entre el concepto biológico de sexo femenino y sexo masculino en el concepto de cultura de género el cual da lugar a la discusión sobre la identidad de género por ende en cuanto a los seres humanos se distingue como sexo y ya no como género porque es una identificación cultural y yo he trabajado culturalmente la transversalidad de todos los temas y por eso ponemos a la mesa la discusión mixta como le hacemos todos porque vamos a la carrera absoluta que ya tenemos enfrente sobre la no progresividad de los derechos humanos y antes que eso ocurra creo que todos nosotros tenemos que trabajar en paralelo para resolver estos términos esta discusión y no confrontarnos tenemos luchas ganadas es la primera vez que tenemos una cámara absolutamente en paridad pero seguimos discutiendo qué hacer con nuestro cuerpo y seguimos discutiendo quién va a mandar en nuestras vidas y seguimos discutiendo cómo el hombre nos explica el mundo son agendas completamente diferentes que tenemos todos en la identidad que definir la identidad deriva de latín identitas una vez más lo semejante a sí mismo y creo que en este semejante a sí mismo tenemos que discutir nosotros esta identidad y cuando hablamos de sexo femenino y masculino ¿por qué utilizamos entonces la incoherencia de la violencia de género? ¿por qué no utilizamos la violencia de sexo? ¿por qué entonces ahí si metemos el concepto que no es filosófico sino el concepto concreto y son las discusiones que queremos no son las discusiones de que quítate tú te desplazo para que yo llegue no es esta discusión freudiana de quítate tú para que me ponga yo no tiene nada que ver son agendas que tenemos que discutir en qué momento la violencia de género sí se nombra género y no se nombra la violencia de sexo entonces ahí tenemos una gran trampa que hemos seguido legislando y que hemos seguido poniendo en blanco y negro sin llegar a ninguna conclusión y lo estamos dejando pasar yo creo que son momentos en que tenemos que unirnos para que todos trabajemos en conjunto tenemos muy claro el concepto del self de la autodeterminación en qué momento nos vamos a autodeterminar con el self no que pues yo en la candidatura de las mujeres para el próximo periodo pues entonces me autodetermino varón para ir a conquistar el espacio del varón porque los que siempre ponemos los espacios es el ámbito de lo femenino pues ahora vamos a la conquista del ámbito de lo masculino entonces si en este self yo me autodetermino pues entonces si voy directamente a posicionarme en una postura del varón para adquirir esa candidatura creo que son muchos textos los que tenemos que ver sin estar escuchando esta serie de aniquilamientos y de borramientos verdaderamente intolerantes totalmente y de discriminación a las compañeras a nosotros estamos trabajando las agendas trabajamos las adolescencias trabajamos las infancias trabajamos las agendas y trabajamos la agenda de libertaria y en este momento pues si no es el tema del amordazamiento una vez más de las mujeres pues entonces en este tema no tenemos más que decir en trabajar las agendas y como decía una de las compañeras pues yo creo que es muy importante que definan con quién quieren trabajar su agenda libertaria porque la agenda de la feminidad la agenda de la lucha de lo femenino va a continuar gracias compañeros muchas gracias diputada gracias por tu intervención sin duda pones igual un grande de aciertos y de acciones ahora para este proceso legislativo que ustedes llevarán a cabo que están impulsando desde esta legislatura y bueno pues ahora es turno de presentar a nuestra otra querida diputada federal diputada federal por supuesto Elizabeth Pérez Valdés quien está ya también por aquí lista para tener esta intervención esta este conversatorio el día de hoy ella es egresada de la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México es activista político integrante ha sido activista político integrante del Consejo General de Huelga de la UNAM por ahí del 99 más o menos no saquen cuentas para ver cuántos años tiene mi querida Eli es una chamacuela pero pues el día de hoy está también aquí para darnos esta posición ella es consejera y congresista de este partido político ahora diputada federal insisto de esta sexagésima legislatura así es que Eli por favor estás por ahí ya sí aquí estoy véngase por favor vamos a darle a todas a todos a todos los que nos están escuchando disculpen ustedes es que estamos entre atendiendo este foro que es de vital y suma importancia para nuestro partido para todas y todos los que convivimos todos los días en este partido pero también para las personas que nos están escuchando y que no son propiamente perredistas porque esta discusión que empezamos el día de hoy no se va a acabar hoy eso me queda claro pero a partir de hoy es cuando tenemos que dar la posibilidad de fijar nuestras propias visiones al respecto de lo que entendemos por lo que la lucha de los derechos humanos yo lo pondría ahí no lo pondría en el sentido de el borrado de mujeres porque asumir el borrado de mujeres es asumir exactamente que nosotras no existimos y en todo caso es como nosotras mismas modificamos desde el discurso los conceptos y nuestra propia forma más bien nuestro propio lenguaje hacia lo que se nos quiere imponer entendiendo que todas las mujeres en distintas formas y en distintas etapas de nuestra vida hemos abrazado la lucha feminista desde el hecho de solicitar o pedir o hacer válido un permiso para ir a una fiesta cuando rompes con esa posibilidad de yo voy a ir a la fiesta porque tengo la misma capacidad posibilidad y todo lo que significa de divertirme igual que la persona que está enfrente sea hombre o mujer pero principalmente es para los hombres desde ahí empezamos a abrazar nuestra lucha feminista ¿no? entonces me di la tarea de hacer unas pequeñas anotaciones que si me permiten les doy lectura y después de eso continuaré en todo caso con la participación una vez concluidas estas anotaciones simplemente quiero decirles me da mucho gusto recordar que las causas las ideas las iniciativas y en consecuencia los constructos culturales más progresistas y justos de nuestro país han sido resultado de la discusión de ideas de nuestro partido nosotros hemos sido vanguardia estas discusiones de vanguardia y de apertura de ideas con ellas hemos podido proponer leyes que representen las más altas exigencias sobre los derechos humanos recordemos que nuestro partido nuestro querido PRD fue el primero el primero antes incluso de que se aplicara como reforma constitucional en adoptar la igualdad y la paridad en nuestros órganos de dirección y representación y después de eso las mujeres PRD iniciamos e iniciaron principalmente quienes en esos momentos estaban en estos espacios de toma de decisiones todo una larga lucha para que se hiciera realidad y estuvieran plasmados en la constitución sin embargo me parece que este es un foro digno para hacer una reflexión que nunca tiene una calidad de desperdicio cuando se discuten temas sobre los derechos y las libertades de hombres y mujeres esta reflexión es en un torno al derecho y la justicia el derecho como una ciencia dedicada a regular la relación entre el poder y las personas y también la relación entre las personas mismas no se dedica a interpretar la naturaleza como las ciencias físicas sino es una disciplina que tiene su origen únicamente en el pensamiento y la experiencia humana lo anterior nos puede llevar a recordar tantas corrientes de pensamiento y tantos grandes pensadores que han profundizado este tema con postulados clásicos como el de aquel pensador de la ilustración francesa de si el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe o aquella aseveración de Thomas Hobbes de que el hombre es el lobo o depredador del mismo hombre estos pensadores se refieren a la especie humana más allá al concepto de hombre mismo como palabra es decir si el ser humano es el peor enemigo de otro ser humano es por ello que la filosofía del derecho por fuerza tiene que apelar a la razón más que a la moral puesto que la moral mucho depende de ciencias o costumbres pero aún de miedos y suposiciones o en su caso de filias o fobias es entonces cuando entra la necesidad de pensar en la justicia y es que el derecho no es un ente que por sí mismo contenga la justicia el derecho es en general una disciplina positiva por excelencia ya que la ley se tiene que respetar porque es la ley y ya no existe un fundamento que ponga la justicia por delante para nosotros las y los perredistas no existe cosa más justa que la libertad y sobre todo la libertad de otros por lo tanto lo que liga la ley no es un principio de justicia sino es solamente el reconocimiento de una libertad ya ejercida con antelación la ley solamente sanciona lo que un partido como el nuestro y sus personas afiliadas hemos logrado con exigencias nosotros sabemos lo que significan las exigencias y hemos caminado y construido las mismas a través de causas hemos incursionado en la lucha e incluso incluso a veces hay compañeros y compañeras que han perdido la vida por estas causas y esta lucha la razón de ser del PRD y su acción política por sobre todas las cosas es la de la libertad la justicia y después de estas solo después de que estas existan podremos pensar en proponer una ley que las garantice en ese orden de ideas es que nuestra historia ha acompañado y a veces protagonizado y he de destacar que muchas veces ha protagonizado la lucha de los reconocimientos y libertades de la variedad de los géneros independientemente de sus sexos o el ejercicio de su sexualidad las leyes que garantizan la libertad en la identidad de género son solamente la última etapa de una lucha que nosotras encabezamos desde hace décadas y décadas atrás somos las herederas de esas luchas nuestra acción política ha sido incansable en cuanto a la no discriminación la igualdad y la libertad de las personas por ejercer su manera de existir de la forma en que les haga más y cada vez más felices cito aquí y si me permites querida Angélica cito aquí unas palabras de mi dirigente y reconocida defensora de los derechos humanos Angélica de la Peña y las hago mías nada puede resultar peor que pretender conservar tradicionalismos basados en el odio y la animadversión humana cuando el mundo no deja de moverse hacia la igualdad y la no discriminación agradezco que hayas escrito infinitamente estas palabras porque nos dan el piso de lo que hoy tenemos que tener en la mira para la discusión coartar la libertad de sentirse feliz de un ser humano por temor es una de las posturas más conservadoras anacrónicas y tradicionalistas más peligrosas que podemos tener en la humanidad el borrado de mujeres tiene la intención de limitar el reconocimiento legal de libertad en la identidad de género concretamente en quienes nacieron hombres pero se sienten se viven y disfrutan la vida como mujeres para mí definitivamente es un honor que en este país donde es un verdadero riesgo ser mujer ya que nos violan nos matan nos desaparecen nos violentan nos victimizan nos revictimizan nos subestiman por el solo hecho de ser mujeres haya quienes por encima y a pesar de todo eso quieran ser mujeres y por decisión los espacios y derechos que nosotras hemos ganado desde mi punto de vista dan la bienvenida para quienes quieran ser mujeres porque entre más seamos nuestra lucha será más grande más fuerte y siempre más justa los derechos humanos son una expresión final de la libertad y la justicia y estos los merecemos todas sí los merecemos todas nosotras las mujeres incluso aquellas que hasta son mujeres después de nacer o ya siendo adultas por ello es necesario como un acto de congruencia sobre toda nuestra agenda política de esta de la clavada mi compañera de bancada Gaby Sodi que las leyes de identidad de género se materialicen que continuemos con esta lucha que ya hemos nosotros las y los perredistas dado un paso más en los estados nuestra secretaria por ejemplo encargada de las agendas de la juventud de la ciencia la tecnología y la educación Carla Jacobo se ha dedicado en estos últimos meses a dar todo el seguimiento jurídico para aquellas compañeras que quieren tener por derecho su identidad de género cosa que como perredistas nosotras le agradecemos el acompañamiento de esta lucha a través de ella en su persona nos representa a todas porque retomando este tema únicamente es reconocer algo que ellas ya ejercen por decisión existen personas que son felices siendo mujeres y en eso el PRD las tiene que ayudar estoy a favor de que entendamos que el principio nodal de los derechos humanos es el respeto a la dignidad de las personas sin discriminar a alguna de ellas es más a ninguna de ellas sí sí estoy en contra del borrado de mujeres de todas las mujeres por nacimiento y por elección esto es lo que yo un poco quise ordenar en palabras para no perderme en todo lo que nos puede generar este pequeño foro sobre qué es el borrado de mujeres entiendo que para nosotras las que nacimos siendo mujeres es importante el reconocimiento en la lucha social es importante el ejercicio de la igualdad sustantiva es importante que sigamos exigiendo la paridad en todo que sigamos exigiendo la paridad en todo así para todas las que nos reconocemos mujeres las que nacimos y las que han decidido ser mujeres por elección sin discriminación nosotras las perredistas todo nuestro partido desde mi punto de vista está obligado por nuestra propia agenda a seguir con esta lucha nosotras como bien lo dice Angélica de la Peña fuimos el primer partido que reconocemos la lucha de la diversidad sexual no como algo ajeno a esta sociedad sino como parte de la misma sociedad fuimos incluso quienes hemos impulsado candidaturas trans en nuestros cargos de elección popular en esa condición de trans tenemos una regidora perdón tuvimos una regidora en el estado de Guanajuato que fue la primer candidata trans en este país y gloriosa y honrosamente fue quien representó a nuestro PRD yo creo que este conversatorio este foro lo tenemos que llevar a todos los espacios pero sí con todas las visiones todas absolutamente evitando que podamos tener la posibilidad de agredir a alguien en nuestro pensamiento y sobre todo en nuestras palabras tenemos que defender la libertad de expresión como eso como un derecho y un principio que abraza el PRD desde su origen tenemos que replicar este tipo de foros a donde nos quede claro que la importancia de lo que hemos dado en la lucha del PRD es la progresividad del derecho la progresividad de los derechos humanos y eso es parte de nuestra agenda progresista como PRD entonces yo abrazo demasiado este foro lo llamo a la reflexión porque es parte de lo que nos hace falta para que nos sigamos identificando en estas agendas de causas pero sobre todo es parte de lo que tenemos que volver a empezar a hacer entre las y los PRDistas en este y muchos temas que nos hacen falta por discutir llamo a mi compañera a quien también agradezco bastante Alma Arámbula el habernos invitado el haberme invitado en lo particular a expresarnos aquí de manera grata de manera positiva pero sobre todo proactiva en la generación de la comunidad y la colectividad para la discusión para que podamos reproducir este mismo foro no solo en otros temas sino en este mismo para que nos quede claro que más allá de lo que tiene que ver con el borrado de mujeres como concepto en el cual insisto no estoy de acuerdo que exista pongamos en la punta del iceberg los derechos humanos esa es la discusión que tenemos que seguir dando y esa es la discusión que tiene que abrazar nuestro PRD les agradezco a todas ustedes el haberme escuchado te agradezco Alma el haberme invitado y seguimos acá en este foro de tan importante envergadura muchas gracias diputada gracias por estas palabras que igual nos dices en este conversatorio y por supuesto ahí está la postura todas aquí tienen postura en el facebook también están incendiando las posturas pues agradecemos siempre todos los comentarios como en algún momento lo comentaba yo con Angélica la peña hay que abrir el discurso siempre somos un partido en donde nos escuchamos no estamos de acuerdo si estamos de acuerdo pero se da efectivamente estos espacios para la discusión y para conocer efectivamente quién piensa cómo pensamos hacia dónde vamos y bueno pues aquí están agradezco a mis seis panelistas en esta primera intervención no se me vayan todavía porque vamos a tener una segunda ronda y bueno pues hasta por cinco minutos vamos a tener esta segunda ronda para volverlas a escuchar para que tengamos este conversatorio de ya nos escuchamos ahora hacia dónde vamos cómo nos generamos y cómo nos vamos a reorganizar en este tema unificar criterios eso es lo importante Angélica la peña por favor vuelves a tener tu segunda participación muchas gracias querida Alma muchas gracias por tu conducción siempre positiva propositiva cuando dices que en el en el chat del facebook del facebook está a todo lo que da incendiado este la verdad te quedas corta particularmente con algunas intervenciones muy claramente definidas este que son muy agresivas son realmente amenazadoras y son pues francamente intolerantes y me parece que eso no ayuda nosotros estamos discutiendo y hemos seguido y seguiremos discutiendo desde la libertad que tenemos y seguiremos escuchando a quienes quieran decir lo que quieran decir me parece que eso es lo importante que tenemos que vindicar no es que estemos claudicando de la exigibilidad de que el reconocimiento de los derechos de todas las personas he entendido que todos los derechos de las personas son derechos humanos la misma condición humana obliga estés donde estés a que se te reconozca en esa individualidad y que tienes derechos y esos son derechos humanos las mujeres hemos luchado muchísimo desde nuestra existencia para ser reconocidas como sujetas de derechos las mujeres hace poco en México no votábamos tenemos pocos pocas decenas de años apenas 60 años 60 y tantos años votando los hombres han decidido nuestra vida desde el origen de la humanidad han estado conduciendo el estado cualquiera que sea la característica de ese estado las mujeres hemos estado circunscritas por haber nacido mujeres al espacio privado doméstico ninguneadas invisibilizadas el estar hoy votando el tener educación algunas el tener posibilidad de decidir lo que queremos ser en nuestro proyecto de vida algunas porque no todas lo pueden lograr seguimos teniendo gravísimos retrocesos y gravísimas situaciones de afectación de los derechos más elementales de millones y millones de niñas y adolescentes en este país seguimos teniendo derechos a la salud hoy mismo niñas que no tienen derecho y niños que no tienen derecho a sus vacunas como deberían tenerlo a partir de la cartilla de vacunación es decir tenemos tantos temas que son que nos obligan a estar en el ámbito político luchando desde todos los espacios para lograr ese reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación yo recuerdo perfectamente bien el debate los debates que legislatura tras legislatura se dieron en varias legislaturas para finalmente poder concretar estos 11 artículos integrados en la reforma en materia de derechos humanos que hoy se plantean están inscritos en nuestra constitución perdonen eso también va dirigido a todas las personas independientemente independientemente de su identidad de género es decir no estamos excluyendo a nadie pero tampoco vamos a permitir que nos excluyan ni tampoco vamos a permitir que nos ningunien ni tampoco vamos a permitir que nos estén llenando de estereotipos estigmatizantes como lo están haciendo algunas personas en el el face pero bueno este es el debate abierto tampoco nos escandalizamos ni mucho menos pero sí queremos decir que no nos van a amedrentar vamos a seguir discutiendo porque este tema no termina y por supuesto alma con esta sabiduría que tiene en la conducción y en la conformación de los foros que ella organiza seguramente invitará invitará también a personas trans hombres y mujeres trans me parece que sobre todo las lesbianas los hombres trans tienen que ser escuchados y otras mujeres trans todas porque por cierto no hay unanimidad hay un debate eso lo tenemos que decir de manera puntual y qué bueno que hay debate porque derivado del debate nos podemos poner de acuerdo para concretar un estado de derecho para todas las personas sin discriminación lo que no podemos aceptar es que se nos digan ustedes no tienen autoridad para hablar de este tema como lo leí en el chat o ustedes no pueden organizar este tema si no estamos nosotras váigame qué barbaridad o ustedes no pueden hablar de esto porque entonces vamos a cerrar el partido y vamos a ser críticos del partido ah caray bueno cada quien puede simpatizar o no con un partido político esa es la libertad de cada quien y vamos a luchar porque esa libertad no se transgreda de ninguna manera de ninguna manera pero lo que sí les quiero anticipar es que tampoco nos van a callar cuando tengamos que hablar de este debate que está en el feminismo y que está entre la comunidad de personas trans de mujeres trans muchas de ellas que nos quieren mover una lucha que hemos estado dando durante muchísimo tiempo porque no hemos logrado ganarla por cierto hemos enfrentado muchas batallas no hemos ganado la guerra entonces de qué se trata esto se trata de que nos pongamos de acuerdo para seguir en esta multiculturalidad en esta interculturalidad luchar pues quienes hemos estado sufriendo distintas discriminaciones por nuestras propias condiciones parece que está claro yo milito en el feminismo de la igualdad por eso hemos impulsado la paridad por eso hemos impulsado todas estas leyes antidiscriminatorias de las mujeres de los espacios de poder y muchas de mis compañeras también están haciendo lo suyo desde otros espacios precisamente para garantizar los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres repito y con esto termino estamos todas por eso hablamos en plural yo creo que frente al enemigo común que tenemos de la enorme discriminación y exclusión social de todos los grupos sociales no debemos dejar de observar quién es el enemigo y parte de lo que es ese enemigo es la intolerancia y la rigidez de pensamiento respecto al debate de las ideas por lo tanto yo celebro haber sido invitada celebro que nos hayan acompañado nuestras queridas diputadas están haciéndolo ya muy bien en estas primeras horas que están asumiendo su responsabilidad legislativa y parlamentaria son dos cosas distintas y por supuesto también reconocerle a Guadalupe lo que hizo en estos tres años y estoy muy gustosa querida Adriana que hayas estado con nosotras eres bienvenida estos debates sabemos conocemos la historia que ustedes están dando yo tengo y lo he dicho abiertamente reconocimiento a su organización que han estado luchando contra el feminicidio que han salido a las calles a evidenciar la falta de justicia las actitudes perversas de gobiernos que no quieren resolver los casos de feminicidio me parece que perdón ese es un asunto de una gran relevancia también tenemos que luchar contra los otros crímenes de odio nadie está diciendo que no lo que quiero decir es que tenemos que luchar por muchas cosas hagámonos cuenta de que tenemos que luchar por otras cosas y no admito que se me que se me ofenda desde el punto de vista de las amenazas que leí eso si no lo acepto me parece que hay que ser tolerantes y respetuosos y respetuosas de estos espacios y no estar distrayéndonos de lo principal porque quiero remarcar ese tipo de cuestiones que hay que resaltar nos distraen de los asuntos principales que hoy están allí puestos todos los días en una agenda amplísima por la que tenemos que seguir trabajando muchas gracias por la invitación queridas gracias a ti angélica gracias por esta participación por estas segundas acotaciones que nos haces a este foro no hay unanimidad hay un debate y efectivamente como bien ya se menciona no es el primer debate que tendremos compañeras compañeros hemos hecho varios debates ya con todas nuestras acciones afirmativas con todo el trabajo de formación política sin duda es el primero de varios no estamos hablando de exclusión ni de bueno como dice angélica todo este chat incendiario este casi 800 mensajes tenemos en facebook bueno pues muchos efectivamente son sumamente agresivos tengamos pluralidad compañeras compañeros en el partido de la revolución democrática nos hemos trabajado por ello y por el reconocimiento a todos los derechos humanos y bueno Guadalupe Almaguer cinco minutos por favor para esta segunda intervención adelante muchas gracias al marambula bueno yo quiero decir que las leyes de identidad en la mayor parte del país prácticamente en todos los estados donde han sido insertas en los congresos locales son precisamente las que hacen que desaparezca el concepto mujer y se coloca personas menstruantes personas lactantes y en relación a todas las funciones de nuestro cuerpo el tema reproductivo y también el sistema mamario no son solamente dos músculos ahí colocados sino es un sistema mamario así como lo es el sistema reproductivo entonces yo sí quiero fijar que las y decir claramente que precisamente esas leyes de identidad son las que han resultado como el borrado de las mujeres me gusta o no me gusta el borrado de las mujeres eso no es una discusión aquí este no es un foro de emociones ni de sentimientos es un foro de un tema político absolutamente político me gusta el término feminicidio que exista pues existe compañeras y ya no nos ya no solamente asesinan a 11 mujeres al día está entre 13 y 16 y como ya les comentaba hace un momento en la integración y la en la nueva integración que hicimos del tipo penal de feminicidio está incluido por supuesto obviamente el término odio ahí está y lo que me parece es que para para que en este asunto de la identidad que no es científica hay que decirlo claramente se se busca eliminar como ya se está se está haciendo en varios estados de la república o de lo que queda de república el término mujer y nuestros logros y los derechos a la salud sexual y reproductiva y todo lo que nosotras hemos logrado como la violencia obstétrica y todo lo que hemos seguido exigiendo sobre los programas y ya no política pública en este sexenio pero sí programas sobre la prevención del cáncer mamario que sólo lo padecemos las mujeres que poseemos un sistema mamario eso es lo grave y aquí tampoco se ha dicho que no queremos que otras personas u otras mujeres sean infelices no tiene que ver con eso aquí no se ha hablado de ese tema por supuesto que todo el mundo hombres mujeres tienen y tenemos derecho a la felicidad y el hecho que nosotras nombremos porque además hay que decirlo hay que informarse el asunto del borrado contra las mujeres es un movimiento mundial al que por lo menos dos de las que estamos aquí pertenecemos como es Adriana Cervantes y su servidora y lo vamos a seguir haciendo porque nosotras también integrantes del feminismo de la igualdad promovemos derechos de mujeres niñas y adolescentes no se trata de ninguna manera de poner y fijar una aquí en esta mesa una situación de que queremos que las otras no sean felices que todo mundo sea feliz pero ser feliz si ser feliz significa hacer una ley en donde se borra el concepto y todo lo que ya expliqué del sistema mamario y del sistema reproductivo y del cáncer cérvico uterino y de mama se borra compañeras entonces quito esos derechos para que yo sea reconocida también en el papel como mujer eso es lo que ese es el fondo de la discusión y yo conmino y invito exhorto y exito respetuosamente a que se busque información sobre lo que es las leyes de identidad que por cierto también hay que decirlo junto con la medicación a la niñez y a la adolescencia están detrás las farmacéuticas que también es un sistema millonario que también provee de recursos a esa parte o a una parte por lo menos de una parte de la comunidad de mujeres trans que están promoviendo todo este tema y como ya dije hace un momento en mi primera intervención es verdaderamente grave que hoy haya esta participación a diferencia del primer foro que se hizo en el cual no acepté participar abiertamente lo digo porque yo siempre creí y creo que la por eso insistí prácticamente más de dos años con mi con mi corriente política dentro del PRD de que estos temas fueran principalmente expuestos debatidos independientemente de las diferencias por mujeres esa es la diferencia compañeras y entonces me parece muy grave las violencias que se están dando ahora también ya dicen que Marcela Lagarde es terfa y es violenta me parece muy grave compañeras y no solamente por Marcela por todo lo que nos están agrediendo a Angélica de la Peña y a su servidora o sea y también hay que agradecer a las mujeres informadas que están también defendiendo nuestros derechos nuestros derechos porque son varios a ser mujeres y a no desaparecer de las leyes porque bastante trabajo nos ha costado y lo vamos a seguir haciendo yo por lo menos adentro y afuera del PRD pero no voy a permitir de ninguna manera ni tampoco las amenazas esas que están insistiendo en el chat de la CONAPRED o sea bueno por favor y lo que sí hay que reconocer que en el partido hay libertad de pensamiento no hay unicidad del pensamiento aún en el tema hay unas personas mujeres que entienden de una manera el feminismo y hay otras que lo entienden de otra por eso yo digo que antes de lo que diga cada mujer feminista hay que conocer el feminismo porque hay que entenderlo para luego saber en dónde estamos paradas y qué es lo que estamos defendiendo y termino diciendo es una iniciativa populista es una iniciativa populista todo lo que tiene que ver con el populismo es la simulación de creer defender un derecho cuando se están desapareciendo otros derechos y también hay que decirlo porque lo he dicho públicamente se logra el aplauso fácil y no se trata de eso aquí no queremos ser famosas aquí queremos defender por lo menos yo y seguramente de manera fehaciente lo ha demostrado Angélica de la Peña y otras compañeras la fama no se busca por medio de un aplauso por una iniciativa fácil aquí lo que hacemos es defender derechos de mujeres niñas y adolescentes gracias salvar no gracias a ti Guadalupe Almaguer y bueno pues ahora ya para no tener que quitarles más tiempo por favor es turno de Gaby Sodi por favor si eres tan amable cinco minutitos pues bueno yo creo que esto es una construcción colectiva y este y en los procesos históricos y culturales son muy largos son muy largos estamos ahorita por eso comento que el men men's plane pues es una es algo que surge en los años 40 esta imagen que tenemos de todos los hombres explicándole a la mujer vuelve a surgir otra vez son todas estas construcciones que tenemos que irnos poco a poco pues acercando ir viendo los foros este foro tiene que estar abierto de manera permanente porque tenemos que escucharnos todos todas todes tenemos que hablar de los lenguajes tenemos que hablar de los nombramientos tenemos que hablarlo y no vamos a llegar a nada en este preciso momento tal vez ni en tres años ni en cinco entiendo muy bien porque los chats están este pues en flama pero no es momento de que tomemos una determinación porque apenas es momento de escucharnos como dice Almaguer pues es la primera vez que tenemos un foro abierto de este tema porque muchos de estos temas se han tratado este pues ahora sí que en las partes de oficinas guardados en gabinetes y este es el momento de abrirlos y decir qué queremos como sociedad qué está pasando en el mundo cómo queremos hacer construir esta construcción colectiva de derechos humanos que vemos que en muchas partes pues ya no son progresivos y que están siendo retractados y esta parte es fundamental que sigamos insistiendo en el trabajo de los derechos humanos de los paquetes de derechos humanos que vienen muy claros especificados y que en muchas de estas áreas pues están siendo detenidos también esta parte pues quiero comentarles que nosotros hemos estado este pues dentro del partido ayer nos mandó este David Sánchez cuando era diputado pues esta iniciativa que propone él para la no discriminación de los derechos humanos y civiles de las personas transgénero y transexuales ha insistido en eso porque esta iniciativa no pasó esta iniciativa iniciativa tuvo algunos problemas en cuanto en el momento que la presentó que fue de las primeras iniciativas que se presentaron en este grupo y definitivamente el PRD la abrazó y la llevó y la discutió y no se logró y ahora nos pide que hagamos algunas adecuaciones para volverla a llevar y presentarla en estos puntos que conoce muy bien el tema y que fue de los primeros que puso a discusión el tema en el Congreso y bueno yo creo que todas estas iniciativas y discutir los términos los términos mundiales porque cuando nosotros hacemos la traducción mundial pues ya nos vamos nosotros tropicalizando y ya vamos añadiendo circunstancias que tal vez no son las las que de alguna manera van paralelas con los derechos humanos no olvidar que esta parte del género es el origen con idéntico sentido entonces desde origen con idéntico sentido creo que la palabra género ya nos queda corta ya es una palabra que si realmente la desmenuzamos y hacemos la taxonomía de esta palabra pues el origen la génesis el surgimiento del idéntico sentido pues ya es antagónico entonces yo creo que esta es una construcción colectiva que quede abierto que mejor que pues estas discusiones en el chat porque pues están ahí las emociones la vida puestas ahora sí en frente y pues una vez más estos procesos históricos son muy largos los procesos culturales son muy largos y la determinación pues nos nos corresponde a todos todas y todes ir definiendo cómo queremos construir esta relación de las mujeres dentro de los derechos humanos progresivos y que no nos surja como en el mundo este de tener los derechos humanos gracias compañeras gracias diputada Sodi muchas gracias bueno pues ahí está efectivamente hablando del borrado de mujeres sabes Adriana antes de tu intervención muchos jóvenes jóvenes con los que he estado trabajando jovencitos de varios estados de la república me escribían y me decían oye Alma es que yo entiendo el borrado de las mujeres como el feminicidio yo decía Jesucristo no claro que no entonces esto esto efectivamente para las juventudes claro para nosotras las feministas bueno pues es un concepto ya bien trabajado conociendo siempre estos estos avatares pero pues que mis chicos y mis chicas jóvenes estas juventudes crean que el borrado de género tiene que ver con los feminicidios bueno pues aquí están los foros Adriana por favor venga tu cierre cinco minutos perdón estaba silenciada no te preocupes adelante por favor efectivamente como el caso que acabas de comentar que no saben ni siquiera que es el borrado de las mujeres y eso es lo que genera tanta tanta confusión y tanta agresión hay por aquí una persona en el chat que puso o de alemán o algo así que todo se estaba quedando grabado y que nos iban a denunciar etcétera yo le pediría a esta persona que por qué no checa los comentarios que hace Jazz Bustamante u Ofelia Pastrana que eso sí son discursos de odio en contra de nosotras y son amenazas nosotros en ningún momento estamos utilizando discursos de odio y ellos sí porque el pretender borrar el sexo y sustituirlo por la identidad de género ahora resulta que las mujeres mágicamente nos convertimos como me dijeron ayer en cis hetero cis hetero transfóbica privilegiada porque este porque se supone que las mujeres tenemos un privilegio al haber nacido en nuestro sexo yo les pido les pongo un ejemplo pensemos en un matrimonio de varias décadas en el que la esposa ha sido la cuidadora principal de las dos hijas que tienen en común con el consiguiente impacto en su vida profesional y personal ese hombre ocupa un lugar de privilegio con respecto a su esposa de pronto a los 40 años el hombre se declara mujer y pasa a considerar que sufre triple opresión una por ser mujer otra por no serlo desde su nacimiento y tercera porque ese hombre se considera lesbiana y entonces ahora su esposa en cambio es una cis privilegiada porque tuvo la suerte de nacer mujer y vivir experiencias tan idílicas como el parto o la endometriosis o la maternidad entonces el hombre pasa a ser ante la ley uno de los seres humanos más explotados del mundo y si como en nuestro país y en otros se reconoce la libre determinación de la identidad el señor ni siquiera necesita quitarse la córbata ni afeitarse solo necesita una declaración de sentimientos entonces esta teoría de la doble discriminación es insultante para nosotras pues invierte los papeles de los opresores y las oprimidas y cabe destacar que a pesar de todo este entramado legal los hombres siguen siendo los que violan a las mujeres tenemos también yo no sé de dónde sacan que un niño o una niña los padres pueden decir es que no se identifica con su sexo y por eso no sé si por qué se perpetúan estereotipos y roles de género si a mi hijo le gusta jugar con muñecas entonces más bien es la homofobia de los padres de las madres que no permiten o no reconocen que su hijo o su hija pueda ser gay o lesbiana sino que entonces lo quieren forzosamente adecuar al sexo y es cuando se viene la hormonación de niños cuando se viene por principio que les quieren cambiar el nombre etcétera y eso es tanto por homofobia como por confusión del sexo y el género ahora aquí está el tema pues ser el borrado las consecuencias legales del borrado si la categoría sexo como está sucediendo ahorita se elimina del ámbito jurídico desaparecen las leyes la protección específica de las mujeres si desaparece de la estadística se ignoran los datos que afectan a las mujeres si el sexo es irrelevante en el deporte se propicia el fraude y el juego sucio si los espacios seguros de las mujeres como refugios baños vestuarios cárceles no se protegen en base al sexo se pone en riesgo la seguridad conquistada de las mujeres tenemos los juegos un ejemplo en el deporte tenemos los juegos olímpicos en donde ya el mismo comité olímpico internacional reconoció que estaban en un error cuando hace unos años dijeron que se podían mezclar mujeres con hombres en una competencia porque obviamente no tienen la misma capacidad ni la misma fuerza por otra parte y lo hice público hace unos días una foto de la actual cámara de diputadas y diputados ahora resulta que porque tienen personas trans ahí ahora los baños de las mujeres es el cajón del sastre y cualquier persona puede entrar a los baños de la cámara y por qué y entonces una persona me contesta en el facebook bueno pero es que las mujeres trans los agreden los hombres y por qué nosotras tenemos que pagar las consecuencias en lugar de detectar a los agresores en los baños y entonces castigarlos a ellos porque entonces dejar a los agresores a los patriarcas tan libremente en los baños y a las que nos ponen en peligro son a nosotras porque perdónenme pero hay estadísticas de hombre de transmasculinos que violan mujeres que violan niños hay transmasculinos que pretenden o que han entrado a cárceles de mujeres y las mujeres son violadas entonces no podemos hablar de que les estamos quitando derechos a ellos ellos nos quitan derechos y seguridad a nosotras como mujeres me dedico yo a la materia política por ejemplo aquí tenemos el caso pendiente en Veracruz en donde Lople quiere declarar que un no binario o sea no sabe si es mujer o es hombre o no no está ninguna de las dos el Lople tiene previsto descontarlo de la cuota de mujeres como por qué la persona salió hombre en su INE está como hombre y por y por declararse no binario como por qué nos lo van a descontar de la cuota de paridad de las mujeres es para que se la descontaran a ellos tenemos tenemos los los hombres como lo mencionaron hace rato hay uno en Guerrero que era presidente municipal o regidor y con tal de reelegirse de un de un de un proceso electoral al otro resultó que ya era trans ya se sentía mujer eso es un fraude a la paridad en Tlaxcala no hubo 15 hombres que también queriendo hacer fraude se declararon trans entonces por favor que no no entiendan nuestra posición que lo entiendan los que se autoidentifican como mujeres o como hombres pues estamos protegiendo nuestros derechos y eso en ningún momento es un discurso de odio eso eso es lo que a mí me gustaría que les quedara claro que estamos defendiendo esos derechos de seguridad y de espacios exclusivos que tanto tanto nos ha costado el luchar por una paridad y que ahora invadan esos espacios de las cuotas el que tengamos baños exclusivos pues ahora también ya los van a ocupar se los digo en la Cámara de Diputados en el Tribunal Electoral de Aguascalientes tienen lo mismo ¿por qué no hacer un baño neutro? si no quieren entrar al baño de hombres que les hagan un baño neutro que les hagan un baño a ellos pero ¿por qué los hombres los patriarcas y perdón por la palabra son los que se quedan tan campantes y a las que joden son a nosotras ¿por qué? porque siempre pueden disponer de nosotras y también el lobby trans el lobby queer lo que está haciendo también es que tan nos ven como que nos pueden borrar fácilmente que somos objetos de consumo y de mercancía por ahí leí también alguien que decía es que no es prostitución es trabajo sexual perdón no la prostitución no es un trabajo la prostitución las mujeres son esclavas sexuales y son mujeres en estado de prostitución la prostitución en ningún momento es un trabajo las mujeres no ahí es aceptar que nos violen a cambio de que paguen para que la mujer coma la explotación de vientres de alquiler no somos incubadoras con patas somos mujeres y no tienen por qué estar explotando el cuerpo de la mujer para poder hacer realidad los deseos por ejemplo de parejas homosexuales porque tenemos a Ricky Martin o tenemos a Miguel Bosé o tenemos por ahí incluso mismas mujeres agresoras de otras mujeres de una que salió en las noticias que su deseo es tener 100 hijos y ya lleva no sé cuántos pero curiosamente no lo está haciendo con su cuerpo está explotando vientres de otras mujeres para tener 100 hijos las mujeres somos personas y curiosamente antes de la teoría queer no había la necesidad de que las mujeres tuviéramos que decir que teníamos derechos humanos de las mujeres y ahora hasta eso tenemos que defender que tenemos derechos como mujeres basados en el sexo y que somos personas y perdón pero eso no es ningún discurso de odio para nadie y ante nadie y es con lo que yo concluiría muchas gracias Adriana muchas muchas gracias pues ahí está efectivamente este cierre de Adriana Cervantes así es que de Cervantes y bueno pues ahora también para el siguiente cierre tenemos a la diputada Elizabeth Pérez Valdés que tiene igual cinco minutitos Eli por favor así es que venga sí bueno pues la verdad es de que este foro ha sido fructífero para abrirnos los horizontes y los pensamientos más allá del tema de los sentimientos sí mucho para generar la posibilidad de una idea conjunta al respecto de lo que hoy estamos hablando yo creo que lo que tiene que preservar después de este foro de esta primera escucha que nos hemos dado entre nosotras y entre los que nos están acompañando entre las que nos están acompañando es que el diálogo es el que tiene que prevalecer la agenda del PRD su principal virtud que tiene y que hemos construido no sólo a base de esfuerzo sino también de la propia lucha de nuestro partido es por la progresividad del derecho la progresividad de los derechos humanos más allá de lo que tiene que ver con la propia descalificación o no de nuestras posiciones o nuestras posturas aquí nos hemos dado cuenta que abrazamos algunas de las posiciones de las compañeras y también nos hemos dado cuenta y lo digo muy en lo particular que hay otras posiciones en las cuales podría yo discrepar de origen por un asunto simplemente de que más allá de la generación de odio o no no se coincide con la posibilidad del ejercicio de la ley entonces no no quisiera yo ahondar en muchísimos más conceptos que pudiéramos aquí nosotros discrepar o estar en acuerdo sino más bien yo simplemente agradezco una vez más este foro que nos da la posibilidad de eso de escucharnos para generar este debate desde el alto nivel de lo que aquí se ha expresado nos hemos escuchado en posiciones en la que me queda claro que en lo que sí estamos de acuerdo es en el tema de que no debe existir ni siquiera el concepto de borrado de mujeres y lo que debe de existir es el prevalecer como una lucha como un desencadenar pensamientos progresistas desencadenar pensamientos que estén a favor de la progresividad de los derechos humanos pero también que estén a favor del diálogo de que podamos estar en esa posibilidad de escucharnos para todos aquellos que nos han estado escuchando en Facebook claro que hay gente que no coincide con las posiciones que aquí se han planteado y tenemos que estar pensando en que eso es generar un debate y eso es presentar y exponer nuestras propias ideas y también nuestras propias posiciones no vamos a tolerar nunca y en esos términos de tolerancia y tampoco vamos a estar de acuerdo en las descalificaciones esa no es la forma correcta en la cual tenemos que generar un debate desde nuestra trinchera que es el PRD al contrario lo que tenemos que hacer justo es escucharnos lo que tenemos que hacer justo es entender nuestras agendas nuestras causas y tratar de coincidir en ellas desde donde podamos mantener mi derecho a expresarme así como tu derecho a expresarte no estoy de acuerdo en la forma en la que nos dicen que son vaginas con patas la verdad es que no somos personas pensantes somos personas que hemos generado nuestra posición crítica y nuestra posición también estudiada en muchas de estas posibilidades que hemos planteado hoy y no tiene ninguna tolerancia insisto con esa palabra el hecho de que nos estemos mutuamente violentando desde esta forma cuando se acaban las argumentaciones empiezan las descalificaciones y eso es lo que no debemos de tolerar estamos a favor de que sigamos platicando estamos a favor de que sigamos teniendo estos tipos de foro dentro y fuera de nuestro partido porque es cierto que este es el primer paso que vamos a dar de aquí en adelante no descalificamos la lucha que han dado las compañeras trans en ninguna forma yo desde mi posición no lo hago no la descalificamos porque es tan reconocida como la de cualquier comunidad que pueda entenderse como una minoría o como una mayoría no las luchas de todos son luchas genuinas incluso desde nuestra propia posición puedo no estar a favor de ella pero siempre vamos a defender el tu derecho que tienes a expresar entonces yo creo yo creo que podríamos desde mi parte cerrar con esto nos llevamos muchas cosas de aquí que tenemos que seguir explorando insisto hay unas tantas en las cuales no coincido de manera personal pero eso no significa que no tengamos que seguir escuchándolas entonces lo que sí quiero dejar aquí como con bastante claridad nuevamente y así lo voy a hacer en todos los foros a donde estemos presentes nuestra agenda la agenda de las y los perredistas es una agenda de causas a donde abrazamos todas y cada una de ellas desde la concepción de la libertad y los derechos humanos en la progresividad misma del derecho entonces te agradezco mucho querida Alma por habernos dado la oportunidad de compartir contigo este espacio agradezco a todas las compañeras que estuvieron aquí presentes escuchándonos y dándonos esta posibilidad de verter nuestras opiniones en este tan importante foro y entiendo que nos veremos en muchas otras trincheras pero también nos veremos en muchos otros debates dando este tipo de intercambio de conceptos y también de ideas más allá de nuestras emociones y nuestros propios sentimientos incluso más allá de nuestras filias y nuestras fobias entonces buenas noches muchas gracias a todas y todos ustedes y pues nos vemos en adelante gracias diputada Elizabeth muchísimas gracias definitivamente estamos en un partido que discute definitivamente estamos en un partido que incluye aunque nos llamen vaginas con patas aunque nos llamen transfóbicas aunque nos llamen hembras machos en fin una serie de descalificativos pero que creen estamos acostumbradas no lo vamos a permitir sin duda y no nos van a detener estos espacios se seguirán abriendo seguiremos escuchando las diferentes voces como lo hemos hecho durante estos más de 30 años seguiremos viendo por nuestras acciones afirmativas seguiremos trabajando y bueno pues agradecer todos esos comentarios que están en los chats a favor y por supuesto en contra gracias a mis casi 100 personas que están conectadas de verdad yo estoy más que gustosa de que se debatan como bien dicen también se terminan los argumentos empiezan las descalificaciones pero la construcción colectiva en este partido de la revolución democrática se ha dado la construcción colectiva y el escucha a todas las voces se ha dado así es que aquí seguiremos seguiremos haciendo foros para ustedes gracias Angélica de la Peña gracias Gaby Sodi Adriana Leonel muchísimas gracias Elizabeth Pérez por supuesto besos abrazos ahorita te los voy a dar condenada vas a ver Almaguer muchas muchas gracias a cada una y uno de ustedes gracias a los estados que estuvieron conectados por supuesto en Facebook Zacatecas Veracruz Ciudad de México Estado de México Tamaulipas muchas gracias por seguirnos Puebla también que anda por ahí en fin Tlaxcala listos listas seguimos trabajando seguimos construyendo partido seguimos con acciones afirmativas y por supuesto tendremos más foros de esta magnitud escuchándonos siempre escuchándonos con argumentos respetándonos y listo un abrazo cuídense mucho nos despedimos por favor todas y todos en este chat déjenlas las pongo en galería abrazo chicas muchas gracias por acompañarnos por permitirnos escucharlas nos vemos hasta luego gracias gracias hasta luego gracias saludos a todas chicas chicas